¿Qué onda gente? Estamos en la parada de buses de Plaza Inter y le vamos a preguntar a la gente sobre los sueños. ¿Qué tipo de sueños han tenido? Si han tenido sueños mojados. Vamos a ver qué onda. Estamos preguntando a la gente qué tipo de sueños han tenido. ¿El sueño más loco que ha tenido usted? Ninguno. Estamos preguntando a la gente los sueños más locos que han tenido. ¿Un sueño más extraño que han tenido? Ninguno han tenido. ¿El sueño más loco que ha tenido o el más extraño? Que yo recuerde ninguno. ¿Cuál es el sueño más extraño y más loco que has tenido? Que estoy en una casa. Estoy en una casa de terror. Que hay un muerto. ¿Y que vos lo mataste? No, es que me da miedo porque la casa es oscura. Me escapé, salí corriendo. Asustado, asombrado estaba yo. ¿Y cuando te despertaste qué onda? ¿Ah? Mamá, mamá, gritando estaba yo. ¿Y te orinaste en la cama? No, no. Uno que andaba volando, eso sí. Sí, pero no crean que estaba en onda, pero sí. Yo me sentía en el sueño, yo sentía que yo movía las manos y que estaba volando. Bueno, es que me miraba en una isla, en una isla desierto y despertaba en arena, oye, ¿qué es esto? Como que estoy disfrutando de vacaciones y cosas así. Ajá, ¿y con quién estaba? ¿Solo, solo, solo? Solo, solo me miraba yo, ¿qué es esto? Despertaba como que estaba en una isla, ya, y solamente. ¿Y cuando ya te despertaste y estás en tu cama? Ah, la gran pucha. Sí, hombre, uno solo queda en la imaginación después del sueño. Jugar fútbol en Europa, ese fue un sueño que tuve. Con el Barcelona. Y qué posición jugaba? Me parecía que delantero. ¿Y metiste gol? No, no metí ni uno. A la idea, ¿y ni en tu propio sueño podés meter el gol? Estoy robando pase solo. Yo he soñado que soy presidenta, a pesar de soñar ser algún día presidenta, he soñado que soy presidenta. Pero también están los sueños de que uno es cosas que no existen en realidad. Pues yo nunca he soñado de eso. Tal vez que me salen alas, tal vez, pero no que esté vomitando arcoíris o vomitando mariposas. Pero no crean que estaba en onda, pero... Yo, el sueño más inusual que he tenido. Pues el sueño más inusual que he tenido yo es soñar con una rueda. Sentido no le encontré. ¿Una rueda? Sí, una rueda. Simplemente era una rueda. O sea, el fondo era blanco y solo había una rueda. Una rueda. ¿Y qué crees que significa eso? La verdad que no tengo la menor idea. Me he preguntado y he buscado y no encuentro nada. ¿El sueño más extraño? Ah, hombre. El sueño inusual. El sueño inusual. ¿El sueño más inusual es más extraño? Es que soy Superman. Superman. Yes. Superman en Nicaragua. Exactamente. Superman. Por esta razón, sobre todo, me he sentado a ti, a mi propio hijo. Creyendo que estaba con un animal. ¿Cómo? ¿Qué era un perro? ¿Una ballena? No, no. Era una yegua, digamos. ¿Una yegua? Era extrañísimo y es inusual. ¿Y le gustó? Pues no, me sorprendió más bien porque ya es ilógico, pero ya la situación se da y te queda siempre. Pero no crean que estaba en onda, pero... Ha, 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 ha.